Eh, miren ustedes, sí, ustedes mismos, respeten los rangos, marchen, marchen. Uploí, en la capel, pel, pel, na, na, se siente que vienen los... Con toda la pata, 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 con toda la pata. Con todo lo caca, Venh, vele, 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 vel, vele, 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 con todo lo caca, Venh, valh, 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 cal하게, venh, valh, 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 valh' valh. Ay ... Se me gusta hablar mucho y me gusta resolver, pues te debo que yo sorpre de te lavaba bebé. Aguantá, que tú sabes qué es , que tú te estás buscando todo. Ten fe. Que tú eres más bacán de lo que yo, Ten fe. Que tú ya estás pam y lo mover, Ten fe. ¿Y a dónde? 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 ¿Y a tele, tele, tele… Bele, bele, con todo caca de Bele, tengo bacanería fuerte y buhía y si me robo a las mujeres que son tu llamadas mía yo tengo bacanería fuerte y buhía y si me robo a las mujeres que son tu llamadas mía que eres más bacano que ya que tu de estas papiles mojes ¿y a donde? y a donde? y a donde? y a donde? y a donde que tu lo haces que nadie te ve que tu de estas papiles mojes en fe y a donde que tu lo ases que nadie te da. Suena en tu bocina, la familia musical. El alfa en la casa, buploi, el bubi al mandita, Christian Music, Carlito Fuego, Sexta VT, Jengen Pramaxia, el combo loquismo, DJ Nueva Generación, Blue Independiente, We Love, Claudio Boy, Diego Ricanza, el control musical, el imperio musical, la caberna music.net, a ustedes les faltan los ozones, esto no es lo loco, El alfa en la casa.